Buenas, buenas, bueno acá estamos, estamos acá deliberando, corriendo un poco las gallinas que nos están haciendo pozos Están descargando todo el campo Claro, acá en la pista, no me deja trabajar Vamos a tener que regar, porque se nos están levantando un poco de polvora también El regador acá, este el regador La verdad que sí, me pasaron las gallinas esta vuelta Estamos complicados Bueno, llovieron 50, 60, 54, ¿no? más o menos 54 Sí, yo me di 50 acá Y allá en el campo 60 también, así que Linda agua, estaba seco Realmente se había complicado un poco El último tiro con calor Que se había avanzado un poco el pulgón Pero bueno, por suerte ya Con esta agua lo cortó y Sigue asustó un poco las aisladas que han caído Tres aisladas Atrás de la lluvia, fuerte Así que Ayer me fui a una carrera a verla Antes ayer Fui a ver la arveja un poco ahí Está asomada, pero le está doliendo el frío Así que bueno, como estamos con un poco de barro todavía y eso Me traje esta máquina Que la habíamos traído ante la lluvia La sembradora está ahí La vieja agrometal Y le vamos a acomodar un poco las cuchillas Tiene unas cuchillas gastadas ahí De la parte del fertilizador adelante Y bueno, revisar los dobles discos Que estén más o menos en orden Así que bueno, eso es todo La tarde Si está lindo el día, como pinta Vamos a ir a recorrer un poco los Los cultivos Que quería mostrárselo el otro día Ya están todos afuera Así que quería Pegar una vuelta y que lo vean como está Así que la seguimos ahí Eso es lo del día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy que me llamaron ahí Del campito que venimos Con los elementos para armar el tinglajo Así que me voy para allá Para ver qué es lo que trajeron ¡Suscríbete al canal! 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 campo vamos a pegar una recorrida de los cultivos en el estado que están, que están lindos para verlo, así que vamos a dar una vuelta y a ver como sale Arrancamos por este lote, acá tenemos trigo, este es el lote que tenemos una vicia en buena altura de desarrollo ya, esa vicia la he mostrado ya un par de veces, es de sembrar de febrero y lo que tengo una prueba hecha acá tengo, acá tengo un trigo hecho sobre un rastrojo de avena que fue incorporado, anteriormente había algo maíz por eso se ven las cañas por ahí y se incorporó con la rastra ligera, livianito y se sembró el trigo, en esta parte de acá, hasta acá estaba el barbecho hecho, esto acá se había hecho la vicia, entonces acá tengo sin cobertura por acá y con cobertura por acá, esta es la cobertura de la vicia, esta cobertura de vicia el día que sembré el trigo, el día anterior quemé la vicia y la sembré directamente con la sembradora, con la planta verde, porque se hizo el mismo día, donde la sembradora anduvo bien, la cortaba bien, hay un video ahí que lo muestro y entonces quedó esta cobertura de vicia como antecesora de trigo que nunca la había visto y como tenía esta vicia lo quería probar a ver como, si tenía alguna diferencia, hasta ahora apliqué antes de esta lluvia, 80 kilos de urea en toda la superficie, hay que ver acá después si tengo alguna diferencia extra, es por el nitrógeno que me aportó la vicia en esta parte, que es la prueba que quiero hacer cuando la coseche. Lo rescatable de esto es que yo acá empiezo a tener alguna maleza de hoja ancha, en algunos por ahí se ve, de este estilo, acá, y allá donde tengo más cobertura, tengo pero menos cantidad por ahí, por ahí es más difícil de encontrar, pero está. Acá, si me pongo a mirar, ahí hay una, donde entró el lugo, pero bueno, la cobertura todavía es importante. Igual era una vicia con desarrollo de dos meses, no era gran cosa, pero de tres meses cuando la quemé, pero bueno, todo, todo suma. Lo importante es que mantuvimos el lote verde, hasta el día que se sembró el trigo, se sembró el trigo, inclusive seguía verde, para cuando se secó la vicia ya estaba el trigo nacido. En función de mantener los lotes en continuo desarrollo vegetativo, es una buena opción, el trigo funciona, acá tenemos el divisorio del trigo y la vicia, la vicia, bueno ahora con los fríos las tiene medio, está medio quieta, pero donde empiece el calor, explota la vicia, cuando agarra calor, agarra velocidad. Pero, importante es, entramos en el invierno con un lote totalmente cubierto, acá hay algo de avena también, algo de regraz también, después para allá yo le había pasado un gran minicida y había sacado el regraz, acá lo dejé para seguir haciendo una prueba, pero no es lo que me interesa el regraz, al contrario, trato de eliminarlo porque es regraz resistente y consume mucha humedad, así que no, la avena es más, para hacer una multiespecie prefiero con avena, con centeno, con alguna otra, otra mezcla, pero el regraz no es, esto que es regraz natural es que está ahí, que de hecho acá en el trigo todavía lo tengo. Pero esta prueba, esta es interesante, de poder hacer enlotes que, que por ahí, por casualidad va, no es bueno, pero trigo sobre trigo, hacer un cultivo de cobertura temprano, o hacer un cultivo de cobertura de verano con otras especies, pero la vicia sembrada en, en febrero, desarrolla rápido, estaba casi así cuando sembré esto, no avanzó ahora, pero en, en junio cuando sembré este trigo, la vicia estaba ya de este tamaño. Es interesante para, para aportar algo de nitrógeno, porque ya estaba florando cuando, cuando empezó a helar, después se queda quieta ahí, pero mientras helaba estaba, antes que helara había flores. Así que, sirve, sirve para controlar un poco también la excesiva humedad en algunos lotes, no es el caso de este año, pero, pero, regula un poco la humedad también. Ya lo conté a esto, de cuál es la idea de la prueba, pero lo que más mejor, la prueba que más quería hacer, y la que más me gustó de esta prueba, de este ensayo acá, es que la sembradora funcionaba bien, sobre ese cultivo verde sembrando. Pero bueno, esto funciona bien, marcha lindo, la cobertura es interesante, es interesante la cobertura, la verdad que es. Más, eh, y el hecho de poder mantener los, los lotes, eh, en verde es bueno. Eh, veremos cómo nos va en, después en eso, en ese lote ahí, la prueba que hagamos de maíz ahí. Si, como nos pinta un año seco, bueno, ahí vamos a tener que estar atentos para, en qué momento, eh, cortar el, el ciclo de la, de la vicia. Eh, seguro que vamos a ver un maíz de noviembre, pero bueno, ver los, los momentos clave, va a ser, eh, qué momento es el, el de cortar el ciclo. Seguimos para el otro lote, vamos a ver allá, eh, la arveja y, y el trigo del otro campo. Bueno, esta es la avena, este lote estaba movido, se hizo la soja, con barbecho mecánico, eh, durante el invierno del año pasado, y, bueno, ahora se hizo la, la soja, y ahora se sembró, eh, avena. Es un cuadrado acá de 8 hectáreas, de, de un lote de, de 45, pero justo era una parte más baja. Entonces, hicimos trigo en la loma y, y avena acá, un poco más, más curtida para la, para el, para el lote, un poco más, más flojo. Y está bastante blando, no tiene agua, pero está, está blando. Esto lo, fumigué la, la semana pasada, ante la lluvia. Por este tema los quería hacer, estaba apurado para hacerlo ante la lluvia, porque son lotes que, en estas partes están blandas, como vienen medios movidos, se complica para, para entrar, pero después se marca todo. Entonces, eh, ya está fumigado. Y, a esta avena, particularmente, eh, le echamos, eh, 60 kilos de urea. Ahí va, tal vez, se ven las, las, las liñitas ya. Todavía hay alguna que está, eh, queriendo asomarse, pero ya, ya lo tiene bastante. Está un 80% afuera. Y, menos mal que lo, lo movemos, porque la verdad que les viene pegando unas heladas importantes. Y, hasta ahí viene zafando que, que es él. Pero, siempre es bueno, estos cultivos que son medio, bravo para, para por ahí que le pegue alguna helada. Es bueno moverlo, porque eso ya, levanta un poquito más la temperatura de la tierra y, y ya la, le cambia el, el tema, ¿no? Que no, no deja, se aguanta un poquito más una helada. Y eso, eso es bueno. Cuando tiene mucha cobertura, sobre todo, sobre los lotes de trigo soja, que la cobertura es grande, ahí es peligrosa la, la helada, porque, ahí le pega fuerte. Así que, bueno, este es el trigo. Este es el primer trigo que sembramos. Si ven, esto es lo que les comentaba, alguna hoja picada hay, de, de pulgón. Pero, esto es más mancha amarilla que pulgón. Pero, hay alguna, pero en las hojas viejas. Todavía en las hojas nuevas no, no se ve nada y ahora, la verdad que ahora está limpio. Que no, con la lluvia, se mejoró y mucho. Aparte, ya incorporamos también la, el, la orea que se le echó, así que, acá se le echaron 80 kilos. Y eso, con la lluvia, se incorpora al pecho. Ahí. Así que, bueno, esto va, va, va lindo. Con, con buena, con buen desarrollo la, la planta. Ya, ya me ha acollado bien. El, el frío lo ayudó. Tan, tan lindo. La verdad que tan lindo. Queremos que siga en el frío. Ahí de arriba se ven bien la, los charcos que por ahí se han hecho todavía. En esta zona tenemos ese tema, acá los campos son muy overos. Y, se encharcan fácilmente, tenemos la, la greda muy cerca. Y, entonces, la infiltración no es buena. Pero, por ahí con un poquito de moviéndolo y, y, yo no he probado de, de pasar, eh, un paratil. Antiguamente pasábamos sin cel, pero es muy arriba. Eh, pero, me parece que más factible la infiltración lograrla con, con raíces, con cultivo de, de servicio que nos den bastante raíz. Eh, porque, con una lluvia grande, al ser bastante agredoso se, cuando entra el agua, pero después se, se vuelve a apretar y peor tal vez. Así que, me parece más factible hacer, eh, cultivos que nos dejen microporos. Y no, un trabajo mecánico, porque los suelos acá, no son arenosos. Tenemos ese problema. Así que, nos vamos a ver la, que nos queda. Eh, centeno, avena estrigosa y, y avena amarilla y otro poco más de trigo. Ah, y la vicia también. Este era el rastrojo de, de la, de la moa. Acá habíamos tirado, eh, vicia al voleo. Que, está, está bien, bien nacida. Está, esperando que haga calor. Pero todo esto es la, acá tenemos la, la vicia. Que ha nacido, bien, tirada al voleo, alguna avena también. Esto, en realidad acá, eh, me quedó fuera de época, la verdad que, está en época, porque está en mayo. Pero, teniendo, tenía el lote descubierto desde, desde marzo que había, eh, cosechado la moa. Y no me anticipé de tirarle la, la vicia. Tendríamos hoy una vicia parecida a la que vimos a lo primero. Pero bueno, eh, son pruebas y uno va aprendiendo y por ahí, eh, al no tenerlo planificado bien, eh, que, eh, o sea, para la próxima seque en estos lotes, que por ahí se hace alguna moa así temprano, o, 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 por ahí se hacemos algo de mijo también. Se puede, eh, anticipar al voleo. Inclusive, eh, podés ganarle los diez días de, que se, en el caso de este lote, que se pasa, eh, un secante para poder cosecharlo. Bueno, eh, sobre la misma pisada del, del secante, ahí tirarla, bolearla, la, la vicia y, y ya le ganás diez días. Y ya la cubrí fácilmente, después también con el residuo de la, de la cosechadora. Y el hecho de poder hacerla al voleo con el cultivo, eh, todavía sin cosechar, eh, el ataque de pájaros a la semilla es bastante menor, porque, eh, les cuesta aterrizar, así que, eh, ganando con esa altura y anticipando por ahí alguna lluvia o algo, se podría, se podría haber logrado, eh, mucho mejor el, la prueba. Pero bueno, eh, se me pasó, no la, no la vi. Eh, la haré el año que viene. Bueno, ahí cruzamos el alambre, cuneta y casi mete la pata en el agua. O sea, fama. Bueno, este trigo, eh, eh, similar que aquel, sembrado en la misma época, está en las mismas condiciones. No, tiene, tiene más cobertura este que aquel. Eh, pero el lote es similar, es, medios bajones, con algunos en charque, como se ven ahí. Pero, son normales de acá. Y acá está, acá tenemos el centeno. También está, este centeno está en directa. El que está allá atrás, está en convencional, pero, no voy a poder llegar porque está blando para ir con la camioneta para allá. Y no tengo ganas de caminar tanto. Bueno, centeno. Ahí lo está moviendo. No, basurita. Eh, de la lluvia, pero no, pulgón no le veo. Hasta ahí está. La fumigada anduvo, anduvo en orden. A parte, se ve, eh, dos ojitos bien. Es bastante rápido. Este centeno tiene, veinte días desde que se sembró. Más o menos, veinte. Sembró el, sí, sí, veinte, veinticinco días. Y, está, bien ya, bien masivo. La verdad que está, está listo. Y, por suerte, el pulgón lo, lo pudimos, eh, detener a tiempo. Que no, no, no nos hizo daño. Pero, ya lo venía mirando porque sabía que no iba a pasar esto con, con este lote. Pero, es un lote bastante, flojón también, ¿no? Tiene su, su, eh, bajo y eso, pero bueno. Un año como este, que viene relativamente seco, eh, están en orden. Después, cuando viene muy llogedor, se termina la chacra acá. O van a cultivos solamente de verano. Acá atrás de este campo. Donde está, vendría a ser aquella zona allá. Está el centeno, que está en convencional. Y al lado, ese primer lote de bici que habíamos hecho. Que fue, el primer día de mayo. Que fue que los vine a recorrer en la moto cuando llovió 100 milímetros. Que, está bastante apretadón, está la bici ahí peleándola. Pero, con mucha, eh, muy sucio de regras y de avena. Fato, acá viene el lote. Así que estoy esperando que levante un poquito ahora con esta humedad. Y pasarle un, un graminicida para controlar la, la grameña y dejar la bici sola. A ver si vale la pena que, que continúe su, su recorrida a la bici. O, o directamente ya pasarlo a soja. Si no vale la pena y está en un estado que le falten, que le falten plantas a la bici. Es el único lote que no llovió cuando lo sembramos y bueno, pasó lo que pasó. Pero, son 10 hectáreas nomás, así que está, está dentro de lo, de lo lógico. Me voy a ver la, ahora capaz que levanto el drone y digo, me voy a una carreta allá y lo miramos si se alcanza a ver. A ver como está de agua y de paso lo vemos de arriba. No. 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 ahí grabó la otra máquina, ciclo corto y un intermedio, acá enfrente tenemos la avena trigoza, que también es un cultivo que lo empecé este año, acá estamos tenemos un poco de peste en algunas hojas viejas como estamos viendo acá algo hay ahí, o roya, a ver si me deja los dedos medio naranja, si, eso es roya, que los dedos naranjas, así que hay que estar atento acá por la va a haber que anticiparse cuando haya piso con algún fungicida, si se sigue incrementando el ataque de hongo, que con la humedad que tiene, seguro que va a ser esta es la avena, esto estaba en el lote que movimos, que andaba con el disco cuando andábamos con el dron y es un queso, no tiene agua pero está en algún charquito, pero es gravísimo por eso era el apuro a controlar la fumigada y todas las cosas lo más rápido posible la semana pasada antes que lloviera porque sabemos que acá después se nos iba a complicar con la entrada, así que estos lotes están todos aplicados ya con el control de hoja ancha, hay que seguirlos después, pero creo que van a funcionar están ahí bien y está lindo desarrollo la avena esta, está linda, y es un lote bastante maulón pero un lote nuevo y como se movió y todo, va un año que nos acompaña, está lindo, ya este lote mejora mucho pero este acá muy bajo, bueno como ven, está bastante bien nacido todo, bastante prolijo y uno muestra las cosas que le salen lindos, pero acá les voy a mostrar la que me mandé porque si no va a parecer que está todo bárbaro, acá me mandé una patruciada también el tipo venía sembrando la variedad de trigo, le doy una vuelta más y la termino y no la saco tanto le doy una vuelta más, o sea que estoy en agua porque va a llegar y di una vuelta de más y acá me quedó sin sembrar, con algún surquito nomás ¿por qué pasa esto? porque la sembradora que yo tengo tiene el monitor que controla, marca la bajada total o sea que te está marcando si tira tanto semilla como fertilizante o por el mismo tubo o sea que me venía marcando que tiraba, claro estaba tirando fertilizante pero la semilla se había terminado lo sé a eso, sé que tenía que bajarme pero entusiasmado el tipo siguió siguió, bueno acá arrancamos esta es la variedad del ciclo intermedio esto es para que vean porque así es todo muy lindo alguna vez más de también y acá tenemos la bici, la bici ya está empezando a caminar bien rastrera va empezando a cubrir, ya tenemos buen tamaño de planta en parte y eso que todavía está frío pero ahora cuando empieza a levantar un poquito la temperatura empieza a cubrir casi todo el suelo acá el esterote tenía mucha cobertura cuando se sembró y quedó la semilla muy arriba y jugando que por ahí llovía pronto no llovió y por ahí alguna falla hay por haber, por el afán de dejar la bici lo más arriba posible porque no es muy guapa para cuando está enterrada pero bueno por ahí alguna falla de surco se ven donde acá hubo un trigo muy bueno y también una soja buena así que la cobertura es grande y estas cosas que hay que tener en cuenta, estas son detenidas de la cosechadora cuando uno para deja una cobertura excesiva en un lugar que después complica la siembra así que hay que tomar ese trabajo siempre de cuando va a parar si no es algo urgente dar la vuelta o parar en la cabecera o si no salirse de la línea y desparramar lo más posible la cola a la máquina porque después pasa que cuando sembraste quedan los lugares de mucha cobertura sin nacer está empezando a cubrir, acá en un mes más cuando la temperatura levante la bici agarra mucha velocidad y cubre rápidamente todo recorrimos más o menos hay 200 hectáreas sembradas de cultivos de invierno de los cuales hay sembrados 6 diferentes cultivos y a su vez en diferentes formas algunos en directo, otros en convencional, hay de todo un poco quiero ver para cosechar después todo esto, pero bueno más o menos ya lo vamos haciendo hace un tiempo y nos vamos acomodando interesante para ver el desarrollo de todos estos cultivos ahora cuando entremos en primavera y si tenemos una humedad suficiente y levanta la temperatura se van a poner más lindo de recorrer, todavía están muy abajo pero quería mostrárselo que están todos en orden así después vamos viendo cómo van para adelante bueno espero que les haya gustado la recorrida nos vamos dejando para la semana que viene nos vamos despidiendo no olviden de suscribirse de dejar sus comentarios como siempre espero que no los aburra este video que es de cultivo nomás pero es interesante verlo por lo menos a mí me gusta y se los quería mostrar comentarios, like y suscríbanse no se olviden hasta la próxima chau chau chau